Entre los santos del 16 de abril se encuentra San Lamberto de Zaragoza, un nombre, el de Lamberto, que significa esplendor del país. Durante muchos siglos se hicieron leyendas acerca de su martirio, de su persona y de sus reliquias. Se dice que trabajaba arando las tierras de un señor y que ese buen señor hacía sacrificios a los dioses romanos. Y como pensaba que era lo mejor de su vida, pues entonces obligó a Lamberto a que hiciera lo mismo. Pero Lamberto se negó en rotundo, a pesar de saber que ponía su vida en juego. Y así sucedió. Existen diversas historias de cómo fue su muerte, pero todas coinciden en que fue mártir, es decir, que murió por no renegar de su fe en Cristo. En 1389 se redescubrieron los sepulcros de los 18 mártires de Zaragoza, llamados los Innumerables. Se colocaron en la cripta de la iglesia de Santa Ingracia y fue entonces cuando se descubrieron la reliquia de San Lamberto. Se cuenta que el Papa Adriano IV cogió una de sus reliquias como recuerdo y comenzó a brotar sangre. Y que parte de esa sangre se conserva aún hoy en un frasco. En Zaragoza y en otros lugares se recuerda a San Lamberto el 19 de junio. Con el testimonio de este labrador fiel a su fe en Cristo, me despido de ti hasta mañana. Nos vemos en Dios Existe V.